Diccionario. Arroba diccionario. Satisfacer. Acción de cumplir o cubrir una necesidad, deseo o expectativa, logrando que una persona o cosa esté en un estado de bienestar o conformidad. Satisfacer implica proporcionar lo necesario o deseado para que algo o alguien se sienta completo, contento o libre de carencias. Este verbo se aplica tanto en contextos materiales, como el satisfacer el hambre o una demanda, como en situaciones emocionales o psicológicas, cuando se logra un objetivo o se alcanzan metas que generan satisfacción. La satisfacción resultante puede ser temporal o duradera, dependiendo de la naturaleza de la necesidad o deseo cubierto.